Hola chicos y chicas, soy Darwin Reyn, el director del Festival Internacional de Cine en Hospitalé de Llobregá, muy cerquita de Barcelona, y hoy tenemos a dos grandes cineastas de casa, Marta y Carlos, que han hecho este tremendo videoclip metamorfosis. ¿Qué tal chicos? Hola, buenas. ¿Qué tal? Vale, vamos a empezar con Carlos. Carlos, estaba hablando antes con Marta, tú eres el productor, también el de la música, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo creaste metamorfosis o la música? Cuéntanos un pelín de eso. Bueno, pues esto empezó el año pasado, que yo quería construir una historia a raíz de unas vivencias personales y tenía una música compuesta, pero que yo todo el rato me imaginaba que esta historia necesitaba, o sea, que no era música como para un disco. Era una historia que necesitaba tanto texto como imagen y movimiento. Entonces necesitaba a alguien creativo que controlara el tema del cine, de los vídeos y que pusiera, que hiciera visible esta historia que hasta el momento era invisible. Entonces necesitaba a alguien que necesitaba. Entonces necesitaba a alguien que me ayudara a traducir todo esto que yo escuchaba para poder verlo. Yo no llegué con un vídeo pensado. Entonces contacté con Marta, que ya la conocía, bueno, aparte que somos compañeros de aquí de otros trabajos en Barcelona, yo conocía su trabajo y pensaba que era la persona perfecta para esto, para ayudarme a terminar de darle forma y para que ella pusiera ese movimiento que no tenía la música todavía. Guau, y encontraste esa Marta, ¿no? Porque ya ve, metamorfosis está, la gente tiene que venir a ver el hospital, está muy, muy, muy bien hecho. Marta, ¿cómo fue, cómo le pillaste la idea a Carlos para convertir metamorfosis? Cuéntanos un poco ese proceso. Claro, claro, no, en realidad fue un poco, como él ha dicho, a través de unas vivencias personales de él. Quiero decir, además, este vídeo de metamorfosis forma parte de una trilogía que es metamorfosis, que él ha sacado otro vídeo y para febrero va a sacar otro más. Y todos los hemos hecho juntos. Y entonces, claro, más allá de hablar concretamente de la realización y de la propuesta, hablamos, o sea, bueno, al final ya hemos establecido una amistad y lo trabajamos a través de, bueno, de sus vivencias, así fue. Luego ya a partir de ahí, pues, construimos el concepto, yo le propuse una realización y sobre todo sí que en esta pieza primero, primera tiene mucho peso la danza, que para eso, pues, contactamos con José Manuel, que también es amigo de los dos, para que coreografiara la pieza. Y en realidad se hicieron como varios procesos a la vez. O sea, mientras Carlos hacía la música, yo preparaba, pues, sabes, con el equipo, pues, la propuesta de realización y José Manuel, la coreografía. Un poco así, en resumen. Wow, y que habéis creado un guión antes de la producción, ¿cómo fue ese proceso? Sí. ¿Y el storyboard, todo este tema? Cuéntanos un pelín de la preproducción. Sí, o sea, bueno, sobre todo, sí que es verdad que lo que más marca es la música, porque en este caso, es decir, al final Carlos es productor musical y es lo que, o sea, es lo que él vende, por decirlo de una manera, no es que él hizo la música para el vídeo, sino que es un poco el proceso la inversa, aunque sí que él modifica cosas en función del vídeo, o sea, como que son procesos que están unidos. Pero sí, sí que trabajamos a nivel de un concepto general, un guión de lo que se quería explicar en esta primera pieza, que es como, no tanto como un prólogo, pero sí que es como el punto de partida de los tres vídeos de Metamorfosis que él va a sacar. Y sí, fue todo como muy coral, o sea, que no es que yo lo dirigiese, sino que se trabajó un poco pues con él, con José Manuel, o sea, también como que cada uno, pues la dirección de arte aportó el vestuario, o sea, como que todo suma, ¿no? O sea, que todo el mundo aportó para este vídeo de Carlos. ¿Qué tal la postproducción? ¿Quién editó el videoclip? La pieza esta la he editado yo. ¡Guau! Y luego sí que se ha hecho, el color sí que lo hizo Aarón, que siempre hace el color del dire de foto. Y luego sí que hay el diseño de los créditos, que sí que lo hizo Pia, que es una chica con la que trabajamos, que ella trabaja desde Argentina, y principalmente de pospo así. O sea, y en este caso la pospo de sonido también la hace Carlos, o sea que... ¡Guau! ¿Y qué te has tardado en editarlo, Marta? ¿Te acuerdas? No me acuerdo en qué tardamos, Carlos, porque claro, no... Estaban entre los dos, ¿no? Juntos, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no te sé decir, porque tampoco, a veces hay proyectos y proyectos, pues tampoco es que me encerrara solo con Metamorfosis, sino que iba haciendo rato. Sí que es verdad que estaba bastante claro de guión, o sea, como había una coreografía, que es lo que marcaba, y o sea, como que estaba bastante cerrado en ese sentido que, yo que sé, hay otros, ahora el tercero que tenemos sí que es más abierto, porque se rodó en exterior y hay mucho metraje. Pero en este caso era como bastante cuadrado y además al ser flamenco tenían que ir como a compás y como que tampoco te daba margen a hacer mucho más de lo que estaba marcado ya previo a rodar. Sí, bueno, donde se metía Carlos, debajo del agua, esto sí que era más... Y luego sí que se hizo un prólogo, que esto igual mejor que lo explique él, que no estaba pensado, que es cuando él cae, digamos. Sí, cuando hablan los niños... Sí, explícanos. Sí, esto fue, bueno, en general, a mí una cosa que me flipó de este proceso creativo, que fue que hubo mucho feedback entre José Manuel, que es coreógrafo, Marta y yo. Yo no llevé una canción cerrada y ellos hicieron, o sea, no es el típico videoclip que tienes todo el audio ya masterizado y tienen que montar encima imagen. Yo llevé una idea musical, pero entonces José Manuel me dijo que para la coreografía le vendría bien hacer un pasaje de musical que es un poco más diferente. Y pues nada, yo me puse a componer y hice un poco música para su coreo. Y entonces luego Marta me dijo que para poder alargar ese primer plano debajo del agua y para que tuviera un discurso coherente, que ella necesitaba algo de música que fuera al principio. Entonces pues yo me puse a componer esa música para el principio. Y a mí esto me encantó porque no es unidireccional, o sea, todo el rato íbamos pasándonos el proyecto y modificándolo para que todo hiciera así. Entonces como esta parte, lo que nos parecía interesante era la caída, pues creímos que la música tenía que aportar un texto, tenía que aportar algo para que no se te hiciera largo tampoco. Y entonces se me ocurrió en una clase, yo soy profesor de música aparte y doy clase a niños, y le hablé de metamorfosis y se pusieron entre ellos a hablar de lo que para ellos era la metamorfosis, que lo habían visto en el cole y eso. Y yo lo grabé. Digo, mira, voy a coger un micro y voy a hacer una entrevista a vosotros de qué es la metamorfosis. Y me sirvió un montón para toda esta primera parte porque contextualiza lo que va a pasar y lo hace desde un punto, desde ese punto tan especial que tienen los niños. Y guay, yo incluso ahora sin el mismo vídeo delante, yo el tema musical lo identifico con la intro y con todo. Wow, chicos, creativos, ¿no? Entonces, a ver, esto es interesante para los que nos vean la entrevista. ¿Cuando estaban editando los dos, tenían la misma idea o Carlos te decía, ahora esto, y Marta te decía, pues no, lo mejor queda, ¿cómo fue ese proceso? Pues bastante, bueno, es que Marta es la que controla el lenguaje visual, ¿no? Sí que yo le comenté algún detalle, lo de la mano y esto. Digo, aquí como la música, hay un cambio brusco en la música, me pide un cambio también en la imagen y añadió un planito. Y luego ella quedó también con José Manuel, con el coreógrafo, y él también le dio un par de ideas sobre... ¿estalando con el lenguaje visual? Bueno, ya. vale, bueno. Bueno, pues sí, y